Importante, si tienes más de 50 años y no te estás ejercitando, puedes estar perdiendo masa muscular necesaria para tu vida Si aún no sabes cómo empezar, ¿qué esperas? Deja las excusas de lado Hoy me encuentro con Cris Palomino, el chico de las noticias Y juntos vamos a hacer una rutina buenaza, porque él tiene que hacer pausas activas Así que no te puedes perder este video porque va a estar buenazo ¿Vamos a hacer ejercicios? Pensé que solo íbamos a conversar No, 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 vamos a ejercitarnos porque tú tienes que estar bien fuerte, así que vamos, vamos, vamos Pasa la voz Cris, tú tienes aquí unas benditas escaleras, hay cuatro pisos de escaleras Entonces es importante que si tú en casa tienes escaleras puedas hacer algún tipo de ejercicio Yo te voy a enseñar dos ejercicios básicos, una para glúteos y otra para piernas ¿Por qué yo enfatizo en el tren inferior? ¿Sabes por qué? Porque si tú quieres, me estás comentando que tienes un poquito de gorditos acá los costados Cuando uno quiere bajar esas grasas además, los músculos más grandes del cuerpo están de la cintura para abajo Entonces nos hacen quemar, gastar, no es quemar, gastar más calorías Y eso hace que podamos bajar un poco las grasas Entonces es importante que por lo menos si lo haces sin peso, lo hagas lunes, miércoles y viernes O martes, jueves y sábado Pausas activas, Cris Pausas activas, ¿qué quiere decir? Solamente haces, por ejemplo, ahorita haces 10 veces y ya, y dejas y sigues haciendo tu noticia Ok O sea, porque no hay que poner pretextos, ¿ok? No hay que poner pretextos Listo, vamos a enseñarte el primero Yo lo hago y después lo haces tú, ¿te parece? Ok, perfecto Vamos a hacerlo aquí Con fe, con fe Mira, con fe Como tú tienes aquí dos buenas barandas, te vas a agarrar La persona que no tiene una baranda se puede agarrar del pasamano Porque el pasamano es importante agarrarse Entonces vamos a hacer unas sentadillas aquí Esto es buenazo porque mira, te sientas y te estás bien agarrado Tus glúteos, tus piernas, tus pantorrillas, estás bien sujetado y el abdomen tienes que tenerlo bien ajustado Entonces esto es buenazo, con la mirada siempre al frente y levantas y vas atrás, te sientas Estás bien sujetado, no te va a pasar nada La gente que le duele la rodilla, no le va a doler la rodilla Porque mira, mi rodilla está perfecta ¿Te das cuenta? No se va para adelante Claro, claro Porque estoy tirada hacia atrás Entonces vamos a subir y vamos a hacer este ejercicio simple, nada más Entonces bajas con cuidado siempre agarrándote del pasamano, ¿no? Y puedes volver a hacer una segunda vuelta, un poquito más rápido, más activa Y más activa, ¿ves? Entonces, músculos más grandes, gastas más cantidad de calorías O sea, es hacia adelante y hacia atrás Hacia atrás bajas caminando, nada más Caminando, ok Sí, listo, a ver qué quiero ver Te quiero ver Importante Baja Uno, dos, bajo Atrás Pero baja bien, a ver Ahí, que sientas las piernas ¿Qué tal, rico? Sí Ya, eso haces Uno, dos Abajo Baja, 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 baja Ahí Agárrate, 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 baja despacio Y ahora vas a hacerlo más rapidito, como yo lo hice al final Agárrate, va Va, tres, dos, uno, vamos Vamos, Cris, el chico de las noticias Haciendo ejercicio Va Ahí Vamos Eso Todos en casa podemos hacer ejercicio O sea, no hay pretextos Cris Vamos, vamos, vamos Una más Abajo, abajo No quiere Ya Baja, baja, baja Vamos a seguir haciendo la segunda Muy bien, muy bien No, no, no Genial ¿Qué tal? Porque acá siento, ¿no? Siento como un... Sentiste los cuádriceps Y sentiste atrás los glúteos Como se te estiraron Y la espalda Buenas ¿Cuánto vez es el día? Lunes Lunes, miércoles Mira, si lo vas a hacer así sin peso Lunes, miércoles y viernes está perfecto Lunes, miércoles y viernes Y puedes hacer tres veces Nada más Tres veces Y subes y bajas Tres veces Ya está Y te vas a hacer tus noticias Tres veces Al toque Pero vas a hacer caso Sí Yo te quiero ver bien Lo prometo Ok, listo Vas a hacer acá un segundo Mira, vamos a trabajar los glúteos Ahí Levantas Aquí Levantas ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque aquí también trabajamos El equilibrio Entonces Estamos equilibrando Ya Porque estamos agarrándonos Del pasamano Estamos poniendo bien el pie en el escalón Estamos dándonos cuenta Acá trabaja tu función cognitiva ¿No? Tenemos que trabajar el equilibrio Agarrándonos del pasamano Poniéndonos bien fuertes Poniendo ajustas el músculo El más grande del cuerpo Es el glúteo mayor Y ese es el que estamos trabajando ahorita A ver, te quiero ver A ver Vamos a hacer si me acuerdo Es uno Levantas Y ya está Levanta, levanta A ver Con la mano Mirada abajo Ya, mirada abajo La espaldita derecha Y levantas la pierna Ajusta el glúteo Listo Bajas Cambia el otro pie Ahí El otro Va Ahí Ajusta el glúteo Bajas Cambio el otro Vamos Arriba Ajusta el glúteo Ahí, ahí, ahí Eso Baja Vamos Arriba, arriba, arriba Muy bien Cris Siéntese los glúteos Sientes rico Baja Vamos Baja ahora Baja, baja Vamos Cris Más rápido Más rápido Vamos Una más Una más Muy lento Muy lento Vamos Ahí Eso Mirada abajo Siempre Ajustando el abdomen Vamos Ajustamos el abdomen Baja Ahí Ahí Ajusta Vamos Eso es Una más Muy bien Vamos chicos Las noticias Ya vamos adentro Te voy a enseñar Otros secretitos Gracias Ya Cris me ha contado Me ha dicho un secretito Que se cubre mucho La parte de aquí Del abdomen Porque le están saliendo Unos gorditos Aquí a los costados Aquí también Ya Yo ya les he explicado Que es bastante tema De alimentación Pero vamos a hacer unos ejercicios Voy a hacerles dos ejercicios Todas las amas de casa Van a hacer El ejercicio aquí ¿No? Para cintura Para caderas Y el ejercicio En la escalera Que es importantísimo Ahora Para ti Que de repente me vas a decir No tengo escalera ¿Cómo lo hago? Hazlo en el piso Hazlo con una olla O sea no necesitas Tener escalera Para hacer La gente me pone unos pretextos He visto que tienes Cris Esta Tú narras tus noticias acá Yo acá Ok Ok Miren Cuando tú terminas De narrar tu noticia Tienes aunque seas Cinco minutos Ok No hay protesto Te agarras de aquí Te pones acá a un costado Pones tu mano aquí Vas a doblar la pierna Y vas a levantar Y vas a llevar Tu codo detrás Ahorita lo vas a hacer Espérate Tu codo detrás de la cadera Aquí Ya Tu codo detrás de la cadera Tú vas a sentir Tú vas a sentir Que esta parte de acá Como se ajusta un poco Ya Se ajusta un poco Vas a trabajar Tu lado del abductor Tu lado del glúteo El glúteo medio Y vas a levantar De esta forma Ahora Importante Es usar peso Pero si tú No puedes Porque estás haciendo Las noticias Y si tú en casa No tienes peso Hazlo nomás O sea Hay gente que dice No se puede sin peso No se puede Si se puede Ya Si se puede Así que No hay pretexto ¿Y tu peso A qué te refieres? Peso quiere decir Que te pongas unas tobilleras Van a hacerse Unas medias Ustedes tienen medias largas Los hombres Unas medias largas Y metes una bolsa De harina De un kilo Ya Esa media Te la amarras aquí ¿Ya? Y te haces una tobillera casera Entonces a la hora Que tú levantas la pierna Tu pierna pesa más Tiene más peso ¿No? Entonces igual Acá puedes tener Una botella de agua Mira tu botella de agua La puedes tener acá Y bajas con la botella de agua Así Quiero ver cómo lo haces A ver Vamos acá Sí Te agarras aquí Ahí Ya Listo Ahora vas a abrir Abre Así Ajá Abre Vamos Yo me vengo aquí A ver Abre Sí Ya Pero falta que bajes El brazo O sea Que bajes todo Así Mira Ahí A todo ¿No? A ver Ahí Va Ahí Mírame Mírame Ajá Es Cris Yo necesito Yo necesito Venirle a dar más clases Necesito venir a dar más Ya A ver A ver De que te veo un poquito duro Agárrate aquí Vamos Le va Dobla la pierna No La rodilla ahí Dobla Abre Ya Ahí Como una bisagra Vamos Trata de juntar aquí Siente Ponte derecho Ajusta el abdomen Vamos Ahora Va A ver Baja aquí No Mira Mira Mírame 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 nuevamente Fíjate Mírame No es difícil Mira Bajas Te cierras así Te cierras Y regresas Te cierras A verte A verte Así Te cierras Ya Te cierras Quiero que sientas acá Quiero que sientas acá Como que te estás aplastando A ver No Mira A ver Va Ahí Baja Sub Baja Ya Baja el codo Baja el codo Baja el codo Eso Baja el codo Eso A ver Tú solo Hazte una cinco Cinco Va Cuatro Vamos Tres Dos Uno ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Sí? Acá como que me duele acá A ver Hazlo Hazlo el otro Hazlo el otro Tú solito ¿Cuál otro? Otra parte pues Ya hiciste una Ahora Sí Voltea Ya Haz la otra parte Agárrate aquí Me agarro acá Sí Juntos ahí Ya Aquí Va Eso Hazlo conmigo Dos Tres Cuatro No levantes así Es para el costado Ok Va Costado Costado Abre 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 Sin miedo Sin miedo Abajo 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 el codo Uy ya Yo te voy a venir a ayudarte Lo prometo Estaba aprendiendo Estaba aprendiendo Sabes También te lo prometo Mira Y hay otra Bien facilita Te vas a agarrar aquí Vas a doblar rodillas Todas en casa Conmigo Agarras tus botellas con agua Vas a agarrar unas botellas con agua Y vas despacito a bajar Muy pegada Las manos al cuerpo No hagas esto No Aquí nada más Despacito Ajustando el abdomen Ya Porque hay que tener cuidado con la columna Estos ejercicios son a veces un poquito ahí Quiero que sientas ¿De cuántos litros la botella? Bueno Empieza con un litro Y después si quieres dos litros A ver Ya Manito ahí Allá Vamos Tres, dos, uno Va Ahora Ahí Vamos Ajusta el abdomen Ya No es sumir Es ajustar Vamos Vamos Sientes Sí Sientes A ver Mirando al frente Ahí Ahí No tan abajo Ajusto el abdomen Ya Este ejercicio Chicas Hay que tener cuidado Para la gente que sufre de lumbares Porque no vaya a ser que le dola la espalda ¿No? Hay que estar bien derechas Mirando al frente Y con el abdomen Me ha gustado muy bien Sí Con las noticias Miren Yo les digo una cosa Aquí Lo único que yo les voy a dar es este consejo Hay que alimentarse bien Él me dice que pesa 80 kilos Yo le estoy diciendo que si él quiere ganar masa muscular Él tiene que incorporar proteínas a sus alimentos Porque me está contando que de repente come un vaso de jugo de papaya Con un pan con palta que es rico La palta es una buena Un buen producto con bastante grasa Es muy buena y saludable Pero ahí le falta lo principal La proteína El pollo se puede distribuir entre desayuno, almuerzo y cena Por supuesto O en qué parte del día Desayuno, almuerzo, cena Puedes comer pollo Puedes comer huevos en el desayuno Puedes comer pollo en el almuerzo Tres huevos enteros Sancochados Sí, sí, sí Tres huevos enteros estaría perfecto Con un bol de yogur natural Y unas cuantas frutas Frutas de preferencia Las frutas rojas Las frutas estas La fresa, la aranda Todo lo que es rojo Eso es buenísimo Eso es buenísimo Entonces me vas a hacer casa Te voy a hacer casa Sí Yo te voy a dejar así una lista Una lista Yo voy a supervisarlo Así que ustedes, sus seguidoras Y su club de fans Va, me avisa Me escribe Abuela No, si cuando estoy comiendo fuera Me dicen ya Cristian Cuídate porque tú también has estado mal Así que De verdad que están ahí Así sea joven Hay que cuidarse Porque Aurelio tiene 31 Pero cuando llegues a 40 Los hombres empiezan con la andropausa Así que hay que tener cuidado Y hay que ejercitarse siempre No, están buenazos los ejercicios Muy bien Listo Gracias Me enteré que tienes un club de fans Y de verdad no lo puedo creer Porque yo he visto artistas Y un montón de gente conocida Que no tiene eso ¿Sabes qué? Club de fans en mi época Yo soy de la época de los 80 Y en esa época si yo Teníamos el club de fans de menudo Pero cuéntanos Cuéntanos un poquito Bueno, lo que pasa es que yo hice un concurso Donde ganaron creo que cuatro seguidoras Y conectamos muy bien Una de ellas me dijo Que sería genial hacer el club de fans Y yo les dije Club de fans suena a que yo fuese una artista importantísima Y me dice No, si no para convocar Para que te podamos apoyar en cualquier evento Entonces le dije Por ese lado genial Para ayudar a las personas De repente a veces uno necesita apoyo Y así empezó Se fundó la chica de las noticias Porque eran mujeres en principio Ahora hay dos, tres chicos Pero bueno La mayoría son mujeres Y lo que más me parece genial Es que son mujeres Que se han dado una segunda oportunidad en la vida Es decir Conformar un club de fans a los 40 años Era un poco ilógico, raro Pero ahora ellas se sienten como una familia más Y han conectado de una manera increíble Qué chévere Me encantaría eso del club de fans Yo era del club de fans de menudo De parquis En esa época pues Pero es bonito Es bonito Porque se ayudan entre ellas Cuando ella tiene un problema La otra la aconseja Que acaban Que acaban De mamas de casa Hay que entonces Tenemos que organizar algo Para que tus chicas del club de fans Hagan ejercicio Con la fita Podemos hacer algo así Y ahí ya queda Queda Cuéntame una cosita Algo que te estaba preguntando Cuando tú narras tus noticias ¿Usas un teleprompter? ¿Lees? ¿O cómo haces? Porque no es fácil ¿Ah? Sí, muchos me han preguntado lo mismo Y me han sugerido también esa opción Pero creo que es sumamente enriquecedor para mí como comunicador Tratar de comprometerme a tal nivel Con la información que la transmito Porque la siento Más que porque lo leo Entonces decidí no usar este sistema Y memorizarlo Pero interiorizarlo Que es muy diferente memorizar e interiorizarlo Claro Porque lo siento Porque lo siento Realmente cuando es un caso muy difícil Trato de conectar también Para que la gente sepa la gravedad Y cómo yo lo tomo Como ser humano más que comunicador Y creo que eso es lo que ha conectado con las personas ¿No? El que sea más que un informante Sino alguien que te pueda aconsejar Claro Que te pueda entender Que pueda empatizar ¿Tú estudiaste ciencias de la comunicación? Estudié comunicaciones en la San Martín De hecho me especialicé en relaciones públicas Porque nos metieron ese chip Yo pensé Porque yo te veo haciendo noticias Digo De repente el chico en las noticias es periodista De hecho sí Al principio Cuando entré a estudiar comunicaciones Esa era mi finalidad Ser periodista Sin embargo Como te digo En la carrera Por esos años Las relaciones públicas estaban bien fuertes en el Perú Porque pues era incipiente Y muchas marcas buscaban A profesionales en el rubro Y me dijeron Tienes que estudiar eso Porque chamba segura Aparte que fue el primer lugar en mi carrera Entonces dijeron Sales de acá de frente A una marca grande ¿No? ¿Sí? Sin embargo Bueno al final Y saliste al chico de las noticias Volví al teatro en realidad Después de la universidad Hice mucho teatro Pero creo que esa vena De las comunicaciones De querer compartir información De querer conectar con las personas Estuvieron siempre ahí ¿Y cómo se te ocurrió dar noticias En las redes sociales? Porque no sé Si eres actor Yo diría o no La gente en TikTok Tú has empezado en TikTok La gente en TikTok baila Actúa Eso hice al inicio Puedes creerlo Porque dije Ya que soy actor Voy a conectar con la comunidad Con lo que yo hago Sin embargo Me di cuenta Que todos hacían ya eso En TikTok Estaba encerrado en pandemia Estábamos todos Creo un poco locos Encerrados Y dije No, hay que innovar Hay que darle un aire fresco Pero sobre todo Un contenido más relevante Que yo pensé en ese momento Y de hecho Que dejé la comedia O dejé el playback Y un día dije ¿Por qué no vuelvo a las comunicaciones? ¿Y por qué no vuelvo Y comparto información De lo que sucede hoy en día? Y además quería muchísima información Sobre las vacunas Sobre toque de queda Etcétera Y dije Bueno, vamos a probar por ahí TikTok Entré a TikTok Me puse a buscar Información Noticias Todas las palabras relacionadas Y no existía Alguien que informara Al menos aquí en Perú Es pionero igual que yo Yo creo que sí Igual Entré a informar De una manera ágil Incluso con toques de comedia Cuando la noticia No sea tan densa Sí te he visto Que a veces te pones Una ropa de niño De niño Soy del escolar también Traté de fusionar Mi pasión por la actuación Con mi pasión por comunicar Y de hecho Gracias al personaje Del niño por ejemplo Tengo mucho impacto En niños Escolares En adolescentes Y en madres de familia Que cuando nos conocemos Se acercan a agradecerme Realmente Porque un mensaje En contra del bullying O en contra de cualquier Ítem Que se genere en el colegio Ha sido de vital ayuda Un video mío Y yo como Wow Que lindo Que vamos a conectar Que bonito Me encanta Y aquí he visto Que hay un montón de premios ¿Tú has ganado premios? ¿Ya? ¿Te cuéntas desde qué? ¿Es de muchos años O es reciente? La mayoría son De estos últimos dos años Por ejemplo El de Radio Mar Fue en 2022 A mejor TikToker ¿Sabes que antes Yo sentía que la palabra TikToker era como TikToker suena raro Decía Pero eso es lo que soy TikToker ¿No? Y bacán Y luego nos ganamos El premio a mejor Influencer del 2022 En el Lima En el Lima Webfest Y tenemos el último Que es al mejor Creador de contenido informativo Y también al creador Solidario Que me encantó Ese reconocimiento ¡Qué lindo! Creador solidario del 2023 ¡Qué bonito! ¿Por qué estoy intentando Imprimirla en mi canal? ¿Viste? O tratar de llegar Un poquito más allá Que solo compartir información Sino conocer el caso social Para que la gente confíe En que es real Entonces trato de De llamar a la persona afectada De conocer su situación Y si realmente Lo necesita Lo requiere Compartir su yape O número de cuentas Porque me han pasado Cada cosa Me han querido estafar Me han querido sorprender Y luego creen Que yo soy el gestor De la trafa Sí, sí Dime una cosa ¿Tienes otra pasión Aparte de dar noticias? A mí me encanta Hacer ejercicio No, mentira Mentiroso Mentiroso Otra pasión Que es el canto Me encanta la música Me encantaría incursionar Cantar De repente ¿Tienes buena voz? Creo que sí Creo que sí Pero este Sí, el canto Me encantaría retomarlo Porque tienes una voz Así como potente Claro A mí me encantan Las cosas como Sentimentales Sí, sí Sí canto ¿Ya has cantado? Sí Y por ahí dicen que sí Por ahí están tus fans Ah, sí Y de hecho Algo que me encanta A mí también También es el crear cosas nuevas Y el generar encuentros ¿No? Es por eso que el año pasado Se generó este evento Que es Inspira Que es un premio A creadores de contenido Ya Inspira Y que junto a Andrés Que es mi partner De toda esta locura De Chico de las Noticias Gestamos el encuentro El primer premio Para tiktokers De Del Perú ¿No? Claro Nos fue tan bien Fue tan bonito el evento Lo hicimos en el Coriguasi En Miraflores Claro Y sirvió para que muchos influencers Se puedan conocer Un poquito Dimos el premio Mejor creador de contenido En cocina El solidario El mejor en baile El mejor en comedia Y el 2024 Prepárense Porque se viene con todo Así que me encanta organizar Yo creo que ese Para la abuelita La abuela Claro De hecho Entonces creo que otra De mis pasiones Es crear eventos Generar eventos Ahí estamos por ahí Ya vamos a hacer una sociedad Cuando uff Cuando quieras El cuarto aniversario El Chico de las Noticias Se viene ahorita Así que invitadísima Gracias Y el otro año Me tienes que ayudar A organizarlo Ahí está Yo te ayudo Y dime una cosa ¿Qué video te hizo viral? Porque siempre Tú empiezas Y hay poquita gente que te ve Pero hay un video Que dices Este me marcó De hecho Por la controversia Que se generó De repente Es el anuncio Sobre toques de queda Sobre vacunación Mucha gente Hay mucha gente Que no se ha de acuerdo Con las vacunas Y de hecho es respetable Sin embargo Yo tenía que transmitir La información Porque era lo que sucedía En el día a día Y se hizo viral Estos videos De estos segmentos De las edades ¿No? De 50 a 60 Se vacunan Del 15 al tal Esos videos eran virales Luego también Cuando retomamos Clases presenciales Y cuando el niño Anunciaba ¿No? Chicos Vamos a volver a clase Después de tanto tiempo Y es como Videos de 5 millones de likes Cosas así ¿No? Que en ese momento Era como ¡Wow! Pero creo que Los videos que más Me han marcado a mí Es los que hemos logrado Ayudar a personas ¡Qué bonito! O sea Esa Esa recompensa Es algo que sientes acá Es algo que es impagable ¿No? Haber cambiado Realmente La forma de ver El mundo de muchas personas De haber sentido Que la gente es solidaria De verdad Cuando alguien lo necesita Esos videos son los que me han marcado Y no necesariamente han sido virales ¿Viste? Se le llenaron sus orcitas de ladrillo Es que es real Es una recompensa Mucho más allá De cualquier premio Que obviamente agradezco Pero ver a personas Que han cambiado su vida Gracias al apoyo Que le hemos dado Porque eso sí Como regla principal O primordial Del canal Lo que tenemos es Que si vamos a ayudar Hay que hacerlo sustancialmente Si la persona necesita Hay que conseguirle su cama Su ropero Su cocina Su televisor No damos ayuda Como solo por la cámara Sino porque realmente Le va a servir Claro, porque es claro Mucha gente sí Solamente por la cámara Hace una cosa Y después ahí no más queda Incluso hay ayudas Que hemos brindado Que no se han documentado Porque la persona De repente estaba Un poquito enfermita O no queríamos exponer Un niño Entonces hay mucha ayuda Que gracias al canal Que gracias al canal Se ha logrado Pero ya queda como Satisfacción personal Qué bueno Me gusta Y te encanta A ti narrar noticias Me imagino que debes Tener un equipo grande Que te ayuda O tú solito empezaste ¿Cómo fue la cosa? Empecé solito Desde mi cuarto Estaba encerrado Imagínate en pandemia Pero luego Andrés Es el que me da El soporte Para poder yo Seguir grabando Y salir al exterior Porque Andrés Es el que graba Principalmente Y Licha Y Fiorella Que ahora son parte El equipo Que nos ayudan Con las gráficas Para Facebook Para contactar también Con algunas personas Sí, porque algunos De repente Algunas noticias No son reales ¿Cómo haces para saber Si realmente es real La noticia? Muchas veces Me han cuestionado Criticado Dicen que yo solo me copio De lo que sale En las redes Y al contrario Algunos se copian de él Y algunos Algunos medios De televisión Y la verdad es que Todo lo que se comparte Es porque lo corroboramos Obviamente Y hay que aclarar Que la información Puede ser actualizada Puede cambiar La situación Y luego dicen Pero tú Dirigiste algo Y luego cambió Pero es la realidad La realidad cambia En este momento Yo te puedo decir Que así serían los hechos Pero luego sale una prueba Que lo cambia O lo refuta Por eso siempre digo Vamos a actualizar La información Pero no es mentira Es lo que en ese momento Teníamos Sí, pero ahí viene el hey El hey dice Tú solo te copias O tú hablas rápido Sin confirmar Eso es mentira Pero como te digo A veces hay factores externos Que obviamente hacen Que la noticia Cambie Y tengo que actualizar La información Por ejemplo Anteayer Sobre el huaico Existen evidencias Que llega el huaico Al cauce Y yo le informo Un huaico Ha irrumpido En tal lugar Pero luego Se informó Que no fue un huaico Exactamente Sino fue una represa Que se colapsó Y el agua Tomó las características De huaico Y me dijeron Has mentido Que por qué no corroboras Y yo le digo Pero en ese momento Es lo que se ve Es un huaico Los factores Los grandes actores En el 2025 En el oficio crítico Repeditados A que nos llame un canal A que alguien Nos dé la gran oportunidad Pero con mi ejemplo Creo que pueden ver Que todo con creatividad Con pasión por hacer las cosas Se puede tomar acción Sin necesidad de esperar Porque alguien te dé luz verde Por así decirlo Y la mayoría de mis alumnos Cuando me escriben Me piden tips Para incursionar Por ejemplo en TikTok O para incursionar Haciendo un espectáculo Por sus propios medios Pero tú sabes Que en el mundo De la actuación A veces es muy cerrado El circuito Entonces los nuevos Nuevos chicos Que salen de las escuelas Pueden generar Sus propios obras de teatro Pueden ser sus propios productores Y es lindo Que yo pueda darles En base a mi experiencia Un consejo Ese consejo Real Muy bien Dime una cosa Yo hizo que tus Tu grupo de fans Es de personas mayores Así como yo ¿No? Mayorcitas Y aquí Mis seguidoras también Hay muchas de ellas Que ya pasaron los 50 Que están ahorita Con la menopausia Que nos deprimimos un poquito Quiero saber Cómo es Cris En un día normal Te levantas con energía Haces ejercicio O haces algo Tienes algún ritual Algo que hagas En la mañana Que te Así que te pongan las pilas Con cosas que también Les ayudamos ahí en casa Miren Básicamente Yo cuando Me he hecho a dormir Trato de desconectar Con las preocupaciones Que he tenido en el día O las impresiones Y eso ha sido vital Para poder descansar Creo que Despertar Haciendo ejercicios Y hacer ejercicios No es una característica En mí Pero Trato de empezar el día Con la misión De aprender algo nuevo Siempre quiero aprender Algo nuevo Quiero mejorar En algo que hago Y creo que eso es lo que Lo que me mentalizo En la mañana Después de Dar el primer anuncio Por mi TikTok Trato de reflexionar Acerca De En qué lugar estoy ahorita Y hacia dónde quiero ir Y como tú sabrás Hay mucha gente Que puede criticar O puede hacer Incluso videos Y lo que le puedo comentar A las personas Es que tomen la decisión Y mientras su contenido O su actitud O ese proyecto Que tienen Lleguen a más personas Es casi inevitable Que te critiquen Que incluso se te insulten Pero es porque Estás haciendo algo Estás generando un cambio O sea Es lo que Lo que les podría decir A las personas Que el día Empieza Y puede ser muy difícil La adversidad Pero si has tomado La decisión De generar un cambio No vas a ir un paso atrás Y estoy seguro Que vas a revolucionar Tu propia mente O sea Yo andar Por la calle Y ver a un niño Que se me acerca A tomarse una foto Es algo que Era impensable antes Qué bonito Por eso es una recompensa Genial Qué bonito Y dime una cosa ¿En qué momento descansas? ¿Tú sabes qué? Nunca No Es importante descansar Y ustedes lo saben Hay que descansar Para que nuestro cuerpo Pueda estar al día siguiente Pues fuerte y con energía Porque la gente A veces se la pasa Viendo películas Toda la madrugada ¿Tú qué haces para descansar? Mira Si veo series o algo Pero máximo hasta las doce y media Una Ya ahí trato de Apagar y desconectar Eso sí Ya no Ya no entro a TikTok Desde las once Ya no entro Ya Once Porque sale de repente Un caso urgente Que me animaría Ya lo dejas para el día siguiente Lo dejo para el día siguiente Aunque a veces Cuando es muy urgente Si lo Si grabo Porque mi cuarto Está acá al costado Entonces de hecho Te sacas el pijama Te pones la ropa Así es Pero por lo general Trato de a partir de las once De la noche Ya no leer nada De información Incluso se le comenta A Andrés Le digo Ya no me mandes nada Porque Andrés es el ojito Que me manda todo Cristian Mira Cristian Mira Le digo No Mejor once de la noche Ya no veo Y creo que eso ha sido De vital ayuda Para mí Personalmente Tratar de desconectar De verdad Como decisión Dejo mi celular Más allá Ya no lo toco Para nada Y si veo una serie O algo Pero ya sin pensar En realmente Mis responsabilidades Y en la mañana Así activo Desde la mañana Tempranito Para grabar Un mensaje Para todas las personas Que nos están viendo Como un mensaje final De tu Mira Tu corta edad Porque tienes 31 años O sea Puede ser mi hijo Mi hija mayor Tiene 33 Tienes 31 años Es un chico Con muchos deseos Y con muchas ganas Y he visto que tú Él ha construido Su casa ¿No? Este Así Y acondicionado Todo lo ha condicionado Muchos me dicen Que quien me lo diseñó Digo yo Yo mismo lo dibujito Tú has pintado seguro Has hecho Y él ¿No? Es un chico que es bien Productivo ¿No? Un chico con muchas ganas Yo de verdad Este Me siento muy orgullosa De estar aquí contigo Gracias Muy contenta ¿No? De poder Este Conocerte en persona Porque ya nos conocemos Por redes Por redes Pero nunca Así en persona Y de verdad que Yo siempre veo los ojitos De la persona Y eres muy sincero Muy noble Un chico Un chico de muy buen corazón Entonces quiero ver si les puedes dejar un mensaje a las personas que te están viendo Bueno Quiero agradecerte en primer lugar a ti Porque somos personas un poco tercas Para incursionar en las redes Enfrentándonos a lo que tenga A lo que venga Lo que les puedo decir a todos Que no descansen Hasta alcanzar sus objetivos De repente tienen una dificultad personal Familiar Económica De repente están lejos De su lugar Creo que es importante Crear conciencia Y saber hacia donde caminamos Cuáles son nuestros objetivos Cuáles son nuestras metas Y por más que no crean en nosotros Por más que no nos den una oportunidad Tú te puedes generar tu oportunidad Ahora las redes sociales están abiertas para todos Sea responsable Sea apasionado Sea disciplinado Si vas a generar contenido Que sea realmente constante Sea resiliente Aprende a recuperarte De todos los embates Que puedan venir Pero sobre todo Sea honesto Sea de donde vienes Tienes que ser consciente De donde vienes Quienes son tus familias Cuáles son tus colores Cuáles son tus olores Cuáles son tus raíces Porque si te pierdes en el camino ¿Qué le vas a compartir a la gente? Tienes que comparterte lo que eres en esencia Y yo en esencia Soy un chico de barrio Soy un chico que sufrió mucho En su infancia Sí Por muchas adversidades en la vida Especialmente económico Pero ahora estoy acá Con una voz Para poder compartir a los demás Entonces hay que ser únicos Originales Y es diferente Hay que conservar la humildad Es diferente inspirarse Y copiarse Es diferente Entonces si quieres inspirarte en alguien Obviamente hay muchas referencias Pero tienes que crear tu sello personal Una frasecita O la forma en que lo dices O cómo miras O cuáles son tus pausas Todo eso Va a crear tu marca personal Y mi marca personal ahorita Es un chico de barrio Independiente Que se lanzó a las redes sociales Y que quiere Aunque suene utópico Quiere que el mundo sea mejor Muchísimas gracias de verdad Por esta linda entrevista Vamos a terminar con tu frase Yo voy a terminar con una frase Acuérdate que tu cuerpo Es el único lugar que tienes para vivir Y no tienes más ¿Sí o no? Chico de las noticias Así es Y no se olviden Pasen la voz Pasen la voz Importante Si tienes más de 50 años Y no te estás ejercitando Puedes estar perdiendo Masa muscular necesaria Para tu vida Está bien ¿Cuál es mi pie? ¿Cuál es mi pie? ¿Cuál es mi pie? Ese es mi pie Sino que estaba haciendo como el continuo Para que me cortes ¿No? Ya, 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 ya Una hora después Importante Si tienes más de 50 años Y no te estás ejercitando Puedes estar perdiendo Masa muscular necesaria Para tu vida Si aún no te has ejercitado Puedes estar Puedes estar No, ya me olvido ¿Por qué me olvido tanto? ¿Qué me pasa hoy día? O sea, no sabes cómo empezar Tranquil Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Importante Si tienes más de 50 años Y no te estás ejercitando Puedes estar perdiendo Masa muscular necesaria Para tu vida Si no te has ejercitado aún ¿Qué esperas? Ay, yo te robo Ya, la última La última La última Ahora sí, ahora sí Sale, ya sale Esivos de la vida Para tu vida Pero ya sabes Tres horas después Y ahora sí Ves Ges ک Al Tom Ow 밀 Ló Look